Bueno y continuamos esta noche de jueves, os lo adelantaba también hace un ratito, en el recorrido que hacemos por la provincia nos trasladamos también hasta Lerma, estamos ya con su alcaldesa, con Celia, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros para hablar de actualidad, para hablar de presupuestos, para hablar de proyectos y en definitiva de todo lo que tenga que ver con la villa, Celia, por hablar de presupuestos, por hablar de cuentas, en un momento en el que estamos tanto acercándonos a proyectos, a diferentes iniciativas que nos traéis hasta aquí, hasta Canal 54, los municipios, ¿cómo se presenta el 2017 en cuanto a esas cuentas para Lerma? Bueno pues comenzamos además 2017 con unas cuentas saneadas porque eliminamos por completo la deuda que tenía el Ayuntamiento de Lerma y es muy importante eso porque nos permite hacer inversiones, porque recordemos que la regla de gasto lo que no nos permite es hacer inversiones salvo que sean sostenibles teniendo deuda viva, por tanto ahora mismo el Ayuntamiento de Lerma está en, o sea, puede invertir en lo que crea, en lo que considere. Esto ya es mucho, ¿no? Eso ya es bastante, sí. Lo cuenta así la alcaldesa pero al final esto es mucho porque no todos los ayuntamientos pueden decir esto, imagino que uno respira casi mejor, ¿no? Sí, porque al final dices, bueno, pues ahí puedes llevar a cabo proyectos que supongan una inversión gorda, ¿no? Por decirlo de alguna forma, entonces bueno, pues eso nos permite tener soltura y cintura para poder acometer esas inversiones. ¿Ha costado mucho llegar a esta situación económica, a poder sanear esas cuentas? Sí y no, a ver, no entendemos mucho por qué no se fue eliminando deuda anteriormente porque la verdad es que ha sido sin un gran esfuerzo porque simplemente pues mirando de dónde viene esta factura, renegociando contratos de suministros, etcétera, sin eliminar ni recortar en ninguna de las partidas pues se ha conseguido hacer, o sea que realmente ha sido sin mucho esfuerzo, pero sí que ha habido esfuerzo, o sea que... Mucho trabajo de ese que no se ve, ¿no? Sí, sí, de ese trabajo que queda escondido y que nadie se da cuenta, sí. De aquello que forma parte al final del día a día, ¿no? Sí, sí. De un ayuntamiento. Comienza 2017 entonces, con esa situación saneada y con unos presupuestos nuevos para este año, ¿de qué cantidad estamos hablando? Pues superiores a 2.300.000 euros, hemos incrementado también en unos 200.000 euros el presupuesto del Ayuntamiento de Lerma, tanto ingresos como gastos y bueno, pues contentos de haber podido llegar a esta situación. ¿Qué proyectos o qué proyecto destaca dentro de esas cuentas? No sé si se puede hablar de algunos proyectos que sobresalgan quizás por cuantía o por importancia o porque simplemente sean algunos que sean largamente demandados o esperados en la localidad y que digáis, bueno, por fin en 2017 van a poder echar a andar o van a poder ser una realidad o vamos a poner los cimientos para que al final pueda crecer. Hombre, pues este 2017 tenemos la suerte de celebrar el 400 aniversario de la culminación de Lerma como villa conventual barroca. Entonces, hay una parte importante del presupuesto que se destina a acciones culturales y turísticas que por suerte pues ya se están viendo resultados de ellos porque Lerma está sonando por distintos puntos de la geografía nacional y bueno, son muchos los viajeros que están viniendo a Lerma a ver ese conjunto barroco que siempre ha estado ahí pero ahora se está promocionando mucho más y ver también otras bondades de Lerma pues como son el Bicentenario de Zorrilla que se han acometido actuaciones con ese motivo y bueno, pues creemos que se está notando. Lerma también ha estado presente en ferias de turismo tanto a nivel nacional como internacional y por tanto pues yo creo que al final pues ese trabajo de hormiguita se va notando. Yo no sé si se puede decir aquello de que Lerma está de moda o más de moda por lo menos que hace un tiempo lo cierto es que hay mucho turismo, la gente habla de lo que se está haciendo Lerma yo hace muy poquito ya he tenido la oportunidad también de estar en Lerma visitando ese paseo al que hacía referencia lo que llama la atención, esas frases y esos murales que se han hecho para aquellos que no lo conozcan todavía que se acerquen y al final es algo novedoso y que está surtiendo efecto, tiene su resultado ya inmediato. Sí, al final se trata de poner en valor lo que Lerma ya tiene, Lerma tuvo la suerte de tener en este caso como vecino a José Zorrilla durante sus años de juventud y bueno, pues aprovechando este Bicentenario y si no hubiera sido el Bicentenario también tendríamos que haberlo hecho pues hay que aprovechar este reclamo cultural y turístico que tiene Lerma y poner en valor la figura de este escritor que al final no hace otra cosa que atraer mucho público entonces con un itinerario turístico autoguiado que hemos creado de unas 700 metros de longitud pues los vecinos también ha servido a que los vecinos puedan conocer qué pintaba este hombre en nuestro pueblo Porque no sé si todo el mundo conocía que parte de su infancia había rescorrido ahí No, no, es que muchos ni siquiera sabían dónde estaba la casa donde vivió Entonces yo creo que sin quitar la importancia del foco turístico que tiene la Zorrilla también ha sido muy importante para que los propios lermeños seamos conscientes del valor que tiene nuestro pueblo Y eso es uno de los aspectos en los que nos hemos dado cuenta y yo creo que nos sentimos orgullosos de nuestro pueblo por esto Entonces, pues, seguiremos intentando sacar personajes ilustres como también teníamos un botánico, Merino que también le rendiremos un pequeño homenaje dentro de unos meses Estamos ya en conversaciones con quien está escribiendo la tesis doctoral sobre él O sea que Lerma, quizá por la situación en la que está, ¿no? Ha sido una ciudad... vamos, un pueblo, al final es un pueblo pero bueno, ha sido un pueblo por el que han pasado muchos personajes por estar en el medio es que tenemos la suerte de estar muy bien situados Situación estratégica de Lerma en este caso, el paseo de José Zorrilla sirve para dar a conocer que vivió allí durante unos años y qué acogida está teniendo más allá de eso porque claro, imagino que más de uno, tanto del pueblo como del forastero irá por las calles ahora recitando, por ejemplo, parte de su obra Sí, bueno, además lo puede recitar perfectamente porque en el mirador de los arcos tenemos expuestos 11 pedazos de poemas de Zorrilla También, otro de los objetivos con este paseo y con la celebración del Bicentenario en Lerma era dar a conocer a un Zorrilla más allá del Tenorio porque parece que todos hablas de Zorrilla y hablas del Tenorio y nadie... no sabíamos mucho más No hay más allá, ¿no? Entonces, ahí tiene unas obras muy interesantes Zorrilla y yo creo que puede ayudar este Bicentenario no solo en Lerma sino también todo lo que se está haciendo en Valladolid, en Sevilla en torno a su figura, pues va a ayudar a que conozcamos a este poeta castellano-leonés mucho más allá de su obra culmén Bueno, comenzábamos además este mes también con otro foco neurálgico de atención con esa feria de Lerma que atraía hasta la localidad a muchísima gente ¿Se puede hablar entonces de un buen momento de Lerma por todas estas actividades iniciativas? Algunas como la feria que ya formaban parte de su calendario local y otras que se van incorporando y que al final hacen que de forma permanente pueda atraer gente que es uno de los objetivos ya no solo de Lerma sino de muchísimos municipios Yo, desde mi punto de vista, sí, yo creo que Lerma ahora mismo está en un buen momento Lógicamente no hay que relajarse, hay que seguir trabajando muy fuerte para que no sea una cima sino que sea un paso a la cima y yo creo que la verdad es que se está notando porque hay comercios que están abriendo Recientemente un hotel que se había cerrado hace tiempo ha vuelto a abrir O sea, quizá todo esto que se está haciendo en cuanto a esta diversificación del turismo que hablábamos y las miras en 2019 de las edades del hombre también hagan que la gente vea un horizonte más allá y no tenga miedo a invertir y lanzarse a la piscina También para aquellos emprendedores hemos sacado el CITE, el Centro de Innovación y Talento Empresarial una especie de vivero de empresas que cuenta con tres fases Hemos desarrollado ya la primera, lo que sería más la parte del vivero y de ese espacio de coworking que está abierta lógicamente a que todo aquel que quiera presentar una idea innovadora para emprender su negocio en Lerma, pues tiene ahí las puertas abiertas de este centro que lógicamente el objetivo principal es fijar población, sobre todo población joven y bueno, pues esperemos que se llene y que tengamos que abrir un nuevo espacio Hablabas de ese horizonte de 2019 con esas edades del hombre ¿Cómo recibís la noticia Celia? Porque yo creo que había ganas de nuevo pese a que han estado hace poquito en la provincia pero al final Burgos yo creo que tiene bondades suficientes para acoger muchas más ediciones de esta exposición de las edades del hombre ¿Y cómo se presenta ese horizonte a la hora de trabajar y a la hora de coordinar esas restauraciones que siempre van ligadas por parte de la Junta de Castilla y León hacia ese objetivo que con este anuncio además os da margen para poder trabajar en ello? Sí, pues bueno, la verdad que lo primero que decía es que cómo se recibió pues yo con una lágrima en los ojos de emoción la verdad, únicamente un año de trabajo desde que se presentó la solicitud a que nos lo dieron desde julio de 2015 a julio de 2016 es el tiempo que estuvimos trabajando y lógicamente aprovecho la ocasión para agradecer a toda la gente que ha trabajado de la mano conmigo para conseguir este sueño para Lerma porque no es otra cosa que un sueño y lógicamente eso te hace plantear los objetivos y sobre todo las obras que se están haciendo y se tienen en mente hacer, enfocarlas a las edades del hombre tenemos un plan urbanístico, el plan Lerma que bueno, pues estamos intentando pues eso de hacer sobre todo la zona del casco histórico aún más atractiva de lo que es implantando medidas de accesibilidad también, que a veces en los conjuntos históricos es bastante complicado, no tema de, todos conocemos las típicas escaleritas de una callejuela pequeña que hay en un pueblo, pues bueno, en la medida de lo posible queremos que cualquier visitante pueda disfrutar de Lerma y como no, una persona que venga en silla de ruedas, igual que el turista familiar que viene con carritos, queremos hacerle fácil esa visita y poquito a poco estamos trabajando también en esas medidas Decía que siempre, cada vez que se hace un anuncio de estas características se trabaja también en recuperaciones, rehabilitaciones, puestas en valor ¿hay que hacer mucho el Lerma o ya tenéis gran parte de ese trabajo realizado? Es que la verdad es que no es por nada, pero Lerma está muy bien los edificios de Lerma están bastante bien conservados lógicamente siempre hay cosas que mejorar pero tenemos la suerte de que es un conjunto histórico que ha estado muy bien mantenido y muy bien conservado hay una gran labor que ha tenido el Centro de Iniciativas Turísticas y las anteriores corporaciones también en mantener y darse cuenta del valor que tiene ese conjunto histórico ahora por ejemplo estamos trabajando en todos los arreglos de calles pavimentaciones que se están haciendo para soterrar esos dichosos cables que tenemos en muchísimos pueblos esos cables aéreos de telefonía y electricidad que afean mucho las vistas, las fotografías que hacen los visitantes y también que suponen quizá un peligro para la gente que vivimos en los pueblos entonces poco a poco también se está trabajando en mejorar sobre todo en poner a Lerma más guapa todavía de lo que es Uno de los grandes retos de aquellos municipios donde recae las edades del hombre siempre es aprovechar el tirón por supuesto pero luego mantenerlo a la medida de las posibilidades yo no sé si ese también es uno de los objetivos con el que vais a trabajar durante los próximos años Hombre claro, lógicamente siendo realistas todo lo que se crea en torno a las edades del hombre es imposible que se mantenga porque esos aproximadamente mil visitantes diarios que suponen las edades del hombre para un municipio durante los siete meses que está la exposición difícilmente se pueda mantener no tendríamos ese foco de atracción hacia el turista que hay con esa exposición pero bueno, en el caso de Toro se crearon si no recuerdo mal, creo que 43 empresas comercios y creo que quedan en pie un 80% entonces pues estamos hablando con ayuntamientos que han tenido, hemos estado también en Cuellar hablando con la oficina de turismo y viendo cómo ellos han enfocado esas edades del hombre para copiar lógicamente lo bueno Aprovechar, ¿no? Eso es, y también que nos digan en qué ellos nos dicen que mira, nos hemos equivocado en esto pues para no cometer los mismos errores que inconscientemente se pueden cometer Seguro que le va bien además a Lerma dentro de ese horizonte y de ese gran proyecto Se habla mucho Celia estos días de presupuestos de presupuestos de la Junta de Castilla y León de lo que tiene que ver con centros educativos lo que tiene que ver con esas inversiones en la provincia ¿Cómo valoráis aquello que os toca de cerca o aquello que a lo mejor ya no en estos pero sí en los presupuestos generales del Estado tenía que estar o no está o aquello que está y es para ver desde hace tiempo? Pues hombre, desde la Corporación Municipal sobre todo reclamamos mayor inversión en servicios públicos sobre todo los más importantes que son para el día a día de los ciudadanos como es la educación y la sanidad sobre todo evitar que sigan existiendo esos recortes en sanidad porque al final los más azotados por esos recortes tanto en educación y sanidad son los municipios pequeños los de menos de 20.000 habitantes como es el caso de Lerma que a veces a los políticos se nos llena la boca de decir que hay que fijar población en los pueblos pero no se puede fijar población si se eliminan recursos entonces si esto puede servir para algo y si alguno de ellos me escucha pues que eso, que se mantengan esos servicios que quizás son más costosos a veces en los pueblos pero si no existieran al final los pueblos desaparecerían y estaríamos condenados a vivir todos en ciudades y hay muchos que no queremos Bueno, hay que dar ese mensaje, ¿no? ¿Cómo se presenta el verano para Lerma y para todos aquellos que quieran disfrutar de la localidad durante los próximos meses? Bueno, pues también repleto de actividades pues al final la vida de muchos de los pueblos en verano gira en torno a las piscinas este año también tendremos abiertas las piscinas y bueno, pues con actividades culturales y sobre todo yo creo que el verano es para los niños y pues organizando actividades para que sobre todo ellos disfruten que también muchos de ellos, no todos a lo mejor se lo han ganado después de un duro curso escolar Bueno, pues cita obligada también durante el verano Lerma Celia, yo te agradezco muchísimo que hayas estado este ratito con nosotros vamos a despedirnos, si te parece invitando a la gente, por supuesto a que conozca a Lerma pero a que se pierda en ese paseo o a que participe dentro de esa programación cultural extensísima que tenéis durante estas semanas y estos meses visita obligada, ¿no? durante las próximas semanas Eso es, que vengan que los lermeños acogen con los brazos abiertos Muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito y nosotros continuamos